Estoy radicado hace 7 años, mi mujer es de Misiones, hace ya unos 13 años igualmente ya habíamos venido para acá, ya había empezado a dar el brazo a torcer cuando nos casamos acá en la ciudad y bueno, hace 7 años viviendo, siendo el lugar que elegí para que crezca mi hija también, para el desarrollo digamos de ella y es el lugar que elijo definitivamente vivir por muchísimos años más y bueno, por eso tratando de aportar todo lo que pueda y mi granito de arena para seguir brindando lo mejor para la ciudad. ¿Qué surgió esta iniciativa de traer la franquicia? Bueno, esto como comentaba antes ya surgió hace muchos años, hace unos 6 años ya había tocado la puerta de McDonald's, en ese entonces también tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de traer la franquicia de Habana para acá, para Posadas y bueno, no conforme con eso y siempre con la idea de seguir sumando, seguir insistiendo con la posibilidad de traer la franquicia a McDonald's y bueno, por suerte hace un año atrás se terminó de confirmar esa posibilidad y bueno, es el motor y lo que me mueve día a día seguir generando oportunidades para los chicos y seguir brindando cosas para la ciudad, es lo que me motivó y me movió día a día para hoy poder felizmente inaugurar este local. Un proceso largo, decías hace 6 años, bueno, largo por ahí para un ciudadano común, no sé para ustedes que están en este tipo de negocios, digo, ¿cómo se hizo un estudio de mercado? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Qué es lo que llevó a que se instale McDonald's? Bueno, McDonald's tiene todo un equipo de desarrollo y un equipo de planificación, el cual van programando a mediano y a largo plazo las aperturas de nuevos mercados, en ese momento no estaba previsto, no lo tenían en carpeta, pero bueno, entiendo de que insistiendo y golpeándoles la puerta y motivándolos y también demostrando todo lo que tiene Posadas y lo que ofrece y las ganas que tenía la gente y los ciudadanos de la provincia de que venga la marca, creo que fue algo también importante para que ellos finalmente decidieran desembarcar en esta provincia. Se vio muy emocionado hoy en la apertura, ya bueno, describías recién lo que significa para vos, pero ¿qué es lo que más te emociona de todo? Me vas a hacer llorar, lo que más me emociona por lejos es poder brindar oportunidad a los jóvenes, creo que son nuestro futuro y bueno, seguir brindando el granito de arena para esta ciudad que es la que elegí vivir y bueno, esta compañía también maneja unos valores importantísimos, aporta herramientas, gracias Oscar, aporta herramientas muy valiosas a los chicos y lo que yo también les hago mucho hincapié es que mi deseo y mi sueño es que todos esos valores que la compañía les exige que tengan dentro del local, ellos también lo mantengan de las puertas para afuera, porque eso es lo que va a generar un mayor impacto. ¿Cuál es el mensaje y los valores que deben tener en cuenta? Bueno, de responsabilidad, de respeto, de educación, de compañerismo, de solidaridad, todos los valores que una marca como McDonald's para llegar a ser líder mundial requiere y exige y la que yo deseo y le pido a los chicos que la mantengan no solo acá adentro, sino en las puertas para afuera, como te dije.